es muy complicado hacer estas cosas porque hay mucha gente utilizando al mismo tipo NOOOOOOOOOO LOCO Leyó que iba entrar con Gen Break queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Y NO LO MATA NOOOOOO Y tenemos al diablo y se va a volver loco y... Ah no, está muy tranquilo al parecer de momento al parecer estoy más hepeado yo que los pobres UI ! TENEMOS A BURGL TENEMOS AL DIABLO Y SE VOLVIÓ LOCO AAAAAAAR ¡Y eso es Bloca! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Misterio, se metió Misterio, Geiga ya está en el chat para que vean la opción de desbloquearlo me estoy quedando sin voz chicos estas peleas han sido muy emocionantes aunque, yo no soy ¡Uy! Teníamos extensión ahí con con los misiles, pero no funcionó yo no soy muy participe de esa idea de hacer town, o de hacer tibak entre medio de peleas de este tipo sobre todo en torneo, siento que es una falta de respeto pero, yo no soy nadie para juzgar a nadie lo dice alguien que se enoja de repente cuando pierde así que, lo tengo mucho que arreglar ¡Ay! está otro dropeando frames lo siento, ya no podemos hacer nada al respecto, hagan cuenta que esto es una pelea de Marvel por rayos jajaja voy a tratar de que sea lo suficientemente emocionante para que, sea como que estuvieran acá viéndola ¡Oh! 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 ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! ¡Loco! con Trish, esos combos con el Factor 2 ¡Uy! ¡Uy! ¡Está HIT CAMPEN! ¡Está HIT CAMPEN! ¡Está HIT CAMPEN! ¡Está HIT CAMPEN! ¡HIT CAMPEN! ¡Está HIT 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 CAMPEN! ¡Van a jugar Lorca Atomica ahora contra S.I.C. El Niño! ¿Ya vas a jugar con Neo Geo? ¿Con Neo Geo? ¿Ya ahí me toca? Sí, después de esta pelea juegas contra Neo Geo en Streak ¡Eh! ¡Palenke! ¡Ah! ¡Tú eres Palenke! ¡Genial! Tienes fetos licuados y la bala de calcificados Amigos, nos vamos a morir de cualquier cosa ya en este momento 2015, el internet dice que cualquier cosa te mata, así que da lo mismo Yo me rendí con estar buscando opciones saludables de vivir Tomando agua te podís infectar del estómago Así que, loco Aquí tenemos a... Sí, está por ahí jugando Marvel para variar Tenemos aquí a BF Lorca Atomic de Chile contra S.I.C. S.I.C. Niño Y voy a tener la posibilidad de ver a Palenke que está en el mismo bracket que yo Va a venir después a jugar contra Neo Geo Amiguito Escucha misterio Ojalá puedan desbanear a... Ya, tenemos a... BF Lorca Atomic que va a jugar contra S.I.C. Niño de Bolivia S.I.C. S.I.C. Niño Y posteriormente tenemos a Neo Geo contra... Palenke Ah, no, no va a jugar ¿Va a jugar Palenke? Va a jugar Julius Eh... ¿Palenke? Ah, pucha y yo quería ver mi... Quería aprovechar de ver cómo jugaba si me toca el mismo bracket que él mañana Maldición Por eso le ha sido genial para mí verlo... con qué tecnología tiene Pero... De haber visto a lo lejos que vamos a ver... Ah, ese tipo es muy salado, eh Esa león Mejor escape Guardar toda mi tecnología para mañana Y tenemos a Lorca Si no, te hacía otra cuenta nomás que diga No, me rehúso a tener otra cuenta Y tenemos... Oh, oh Yo no tenía idea de esto Niño juega con... el equipo de... de Nicolás Hoy te veo feliz cumpleaños Bionic S.Factor Roqueto Punchy Se lleva a Sentinel y debería matar a Hulk Ay Veo que está apretando muchos botones está apretando demasiados botones Es un poquito... impaciente ¡Oh! La cuestión buena La cuestión buena Amigo, 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 amigo No, falta mucho todavía que aquí afuera estaban diciendo que si vienen perfect pero... falta mucho aún No está conectado De atrás probablemente Está lo mismo Pero acompáñame nomás por... Ah, no Te dejo a ti nomás por... Te lo voy a dejar con mi amigo aquí BF Choloboy para que los acompañe en el comentario Y quizás no habla tanto... no grita tanto pero es más simpático que yo Vamos Y más guapo Vamos ¿Cuántos peores tenemos? Eh... Ayer teníamos 50 Hola chicos Vale Chicos, ¿cómo están? Le habla... BF Choloboy Espero que... me manden saluditos quienes me conocen por el chat Aquí vamos a estar contándole todos los telones del... de nuestro torneo y también... y también vamos a contar eh... lo que está pasando acá Dreammash porque está llenísimo, weón un ambiente espectacular, weón mucha sal, weón muchas peleas, weón puta, weón esta... esta guaya está pero... eh... hermoso esta guaya ahí jugó en stream bueno, aquí... aquí... aquí Edud me contaba que jugó un boliviano que yo no lo pude ver que era muy bueno con... con Trich Ese... Lucky, ¿cómo está, amigo? weón venga para acá Dreammash hoy día va a estar abierto toda la noche mañana también sí, weón Lucky... por lo que estoy viendo es verdad que le tocó un poco peludo, weón saludos Darlan, weón saludos Darlan saludos a Chau sino que, weón también es peruano, no? aquí está el argentino peruano así que... sí, pues, chicos eh... yo con BF vamos a estar eh... organizando y... así que traten de llegar temprano, pues, weón y... y... el torneo como le... como les cuento, weón el torneo va a empezar aproximadamente a las 3 de la tarde así que... tenemos hartas estaciones así que... ah, eso la... las acreditaciones son de 10 y media a 12 y media, chicos así que... el cine llega más tarde cagó nomás así que... concha tu mare, weón así que chicos les voy a dejar el twitter de acá de... que nos sigan porque les vamos a estar regalando un God of War 3 cerradito a quienes nos sigan, weón así que... de aquí al domingo así que chicos, porfa, sigan, weón la stream también va a estar corriendo ahí la... el twitter, weón así que síganos y... para que nos... nos den hartos feedback ahí porque en el twitter de... de feo vamos a estar regalando... el... el premio y también... eeeh... vamos a estar contando todos los entrenadores que... del torneo vamos a... contar todas las peleas hype, weón los resultados para que nos siga la gente del extranjero especialmente para que estén atentos a... a la stream también y... todas esas vainas, weón ¿quién están jugando? ese... ese... ese niño ¿qué tal? GameBlueRivers copiando tecnología las mejores tecnologías, weón aquí en Chile, weón ah, eeeh... Cristian Chau es peruano, weón así que bien vamos eeeh... como van acá, weón que todavía no me enchufo, weón ah, y no supo no supo se puso nervioso ¿qué pasó? Lorca también dropeando de hecho de hecho Lorca tiene... sabe jugar a este equipo así que no debería tener problema, weón tenemos aquí a lo mejor... a lo mejor exponente de Chile, weón con nivel mundial así que... no creo que le cueste mucho así que vamos estamos cansados, weón si ayer, eeeh... ayer tuvimos mucha pega, weón hoy día también ya puede levantarla ahí así que como le... sorry chicos por la pausa pero estábamos acargando unas cositas espero que... espero que a los chilenos vaya bien, weón Lorca tiene... un muy buen equipo, weón y tiene un pool super accesible, weón así que ojalá... lo queremos ver en el... en el top 16 porque este torneo va a tener top 16 así que atención a todos los chicos de la stream exactamente, eeeh... no, durante todo el día desde las 3 hasta que acabe así que... vamos, no confirma pero igual la hace... a ver... le llegó, vamos ya, pues Lorca Ft cuánto están acá, amigos? Ft 5 Ft 5 ya, así que entrando... carepalo, a ver... no... no, capitaliza ahí se equivoca quemando el factor tempranamente ¿qué hace? super, no me aseguré no... quiso salir a Kimberly River no tiene barra, así que toma... uy, no lo vi no vi la barra ya, castiga, amigos sin miedo no se le hace push block a... a Hagar, guay así que... oh, castigando perdona Hulk castigando, weón por amiguito Lorca, por favor no la venda de esa forma que usted... usted es el representante más fuerte de BF así que vamos ya que MoxFactor así que no puede hacer mucho vamos vamos, 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 loco asegure con Super Nomad vamos no logra... terminar su combi uy, le baiteó el DHC y ahora lo va a hacer de nuevo ocupando barra como loco ocupando barra como loca, acá está pero un ambientísimo hermoso, weón vengan a vernos, porfa vengan a vernos aquí quien están en DM que haga su fuego Lorca, porfavol la tiene complicadísima esta... la tiene complicadísima esta... y también para quienes... eh... para los chicos de afuera quienes nos están viendo nosotros también tenemos un turno muy grande en febrero el DGMTEC que es casi mismo nivel que entrega pasaje a Leo así que préndanse cabro, bueno porque los torneos desde ahora en adelante van a empezar a vender vamos Lorca la puede hacer, la puede hacer Lorca ojo se prendió esto matando a Hulk algo puede hacer agarrelo no, no puede vamos Lorca uy, se va de aplauso en la cara vamos 3-1 para nuestro amigo niño de Bolivia si, que el Blue River va a jugar está en... está ahí en... está en su casa con todo el power así que vamos vamos se la devuelve no, si podía, podía que está si, vamos no, le llega es claro es claro, de Chile hasta el momento este... el Evo sudamericano este ya... este es un sudamericano de hecho ya esperemos que esto siga creciendo y a que el próximo llegue mucha gente más en serio Lucky no, 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 no sé de esas cosas no he escuchado nada vamos Lorca por favor ¿de qué? Lucky Fox no está tan perdido yo el otro día en Twitter en Twitter oficial de Avigen él decía mis próximos planes y salía entre enero y febrero Chile escrito con WL pero decía Chile así que es muy probable de que tengamos a Blacay y Avigen por estos lugares ¿a qué parte es Chile? no sé ya, lo dejo con Cholito eso el TEC generalmente todavía no hay una fecha confirmada pero también es generalmente a fines de enero principio de febrero siempre es en esa fecha así que atentos a... a las páginas de internet de Chile a... a la fanpage de GOG BGM así que vamos y si viene Avigen yo amo a este compadre así que... todo el hype de nuevo vamos Lorquita recuperándose está parejo así que... espero no se equivoque a ver a ver qué hace nuestro amigo Lorca algo puede hacer él es... no confirma no lo... quizás va a ser el loop de... no, dropio vamos vamos Lorca algo puede hacer no supo hacer aunque no podía hacer mucho pero... es algo de daño castigando ¿qué pasó? pensó que estaba en el suelo pensó que estaba en el suelo Lorca vamos 4-1 para Lorca vamos por culiao vamos tranquilo Lorca tranquilo Lorca vamos usted... es el exponente más fuerte de Efe no va a poder castigarlo no lo quiso castigar vamos no lo quiso castigar vamos vamos no puede hacer nada vamos Lorquita vamos loco algo puede hacer no le va a hacer con... no le pega así que todos se salvan va a poder castigarlo va a poder castigarlo le va a pegar sí, pero no puede hacer mucho así que vamos ahí tira el Akuma care palo no lo castigó puede haber castigado Akuma de hecho vamos la Lorca matando no va a poder que ahora entre con... entre con Akuma no no puede hacer nada no no bien muy buen castigo de hecho le quería baitear el... la piedrita como se llama el Hulk Smash el Gamma Crash lo quiso baitear pero no pudo o no le salió quién sabe ahora va a abrir X Factor vamos relajado relajado y lo mata sin esforzarse mucho vamos a ver si hace el mixup de Kane teniendo tantas posibilidades no lo hace pero vamos también es una opción también uy care palo salte vamos le llegó le quitó si vamos haciendo daño Lorca no puede hacer mucho pero se agradece este daño vamos yo como les contaba chicos el... mañana quienes nos están viendo de afuera la sim van a empezar a las 4 de la tarde la sim de Marvel 4 de la tarde de la chilena así que no tranquilo tranquilo aquí en chile nivel así que y en casualidad no es lo mismo no pudo hacer no están locos en chile tenemos a misterio el mejor exponente del mundo en total y... 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 Ay ay ay, no tiene disco duro, no tiene disco duro, vamos, uh, 3, 4, 2 para, 3 a 2, 3 a 2, eh, no, Perú es mucho mejor que, yo encuentro que es mucho mejor que México, Portochi, yo encuentro que es mucho mejor aquí, obviamente Chile es potencia acá en Latinoamérica, porque tenemos a Misterio, vamos Lorca, no puedo agarrar, baiteando el Gama Crash, no lo hace, vamos, confirma, amigo, no, el campeón de KOF es chileno, exactamente, vamos, y se la lleva, me da penita ver a mi amigo Lorca a perder, bueno, espero que ahora la haga XFactor, harto daño, vamos, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, no se esfuerza mucho, vamos, ahora si viene el mix up del agarre, estoy seguro lo, 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 exactamente, Torcita, que mejor, uy, para pegar, no, como puede confirmar ahí, exactamente, como dice nuestro amigo, ah, bien, aquí, eh, por afuera nos comentan que llegó, uno de los mejores poderes de Chile, llegó Moisés aquí a limpiar la casa, y espero que juegue, quizá no quiera mostrarse, no sé, vamos, así que, no quiso castigarlo, no pudo castigarlo, se la lleva, es complicado para Lorca, no tiene XFactor, tiene pocas barras, así que se nos va, vamos, bien, y guatazo, y para la casa, 5, 2, sólido, en nuestro amigo Bolivia, vienen, pero con mucha gana en jugar, así que, esto no, esto no es, aquí el puente no acaba, es el torneo, es el sábado, aquí es donde uno se mide realmente, el nivel, así que, tranquilo. Exactamente, como dice nuestro amigo Lorca, y ahora quien viene, se va a sentar, Julio Salti versus Diveman, si no me equivoco, se va, Nuevamente es al héroe ahora, acá, luego de que BF Choloboy estuviera comentando, la pelea entre su compañero de team, BF Lorca, Tobic, y SC, el niño, niño, que jugó bastante bien, contra Lorquita. Y ahora tenemos, otra pelea de Chile versus Perú, tenemos, tenemos, ahí estaba saludando a mi amigo, Diego23, uno de los jugadores de X23 de Chile, muy buena onda el compadre, tenemos acá a NeoGeo, otro jugador de Chile, de Santiago de Chile, SR, adelante, 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 tenemos a Salero, Fulanito, vacancillo, tenemos, no, ese no tiene, no está conectado, está conectado, pero podemos ir intercambiando, si que me puedes acompañar ahí con los comentarios del chat, podemos conversar aquí, y hablar de la pelea, para que sea un poquito más entretenido y distendido para quienes nos están acompañando, ¿sí? Nuestro amigo Fulanito manda saludos a Vaque, ¿cierto? ¿Veis? Vaque. Está hablando de la economía argentina, es que está, es que está, es que está buscando como un punto de comparación donde no está conectado, no sé quién lo tiene, pregúntale al tío René, es tío René, ahí el tío René va a ver el tema de cómo se puede hacer, para que tengamos a dos comentaristas dentro de las peleas, ah, eso es lo otro, en stream, en stream trotemos de nuevo, si me regañaron hace unas dos semanas atrás, si, se es complicado, ya, titularán a perdonar, si, aquí, a los chilenos que nos ponen problema, ya, al revento, oh, que chano, ah, de got, yo, tenemos a SR Neo Geo, contra, mate, X, de got, a ver, a ver, espera, 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 ahí sí, volvemos, tenemos a uno de los jugadores de Perú, que estuvo jugando ayer en FT7, contra la mayoría de los que estaban hasta ese momento, ah, maravilloso, maravilloso, ya, veamos su tiro entonces, ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Verde en el otro Ahí estoy yo, creo que ya volvimos. No, ahí estás tú, ahí estás tú. Rosa. Ahí sí. Ahí estamos, ¿no, estimado? Hola. Hola, hola, hola. Sí, ahí estamos los dos. Aquí tenemos a mi amigo, Joel, o fulanito de Argentina. Papafrito de Buenos Aires. Tenemos la primera pelea, vemos aquí que ambos se eliminaron a Magneto. Comentario genérico en ponte que no estábamos mirando la pelea. Ve aquellos problemas técnicos. Ahí se aludina de parte de Cristian Shadow a Julius, que está jugando en este presente instante. Y vemos si tiene Kami Mixup y lo tiene. Y debería llevarse la primera pelea. Como les comentaba, Julius o Julio Salty o ATX de God. Sí, no, prefiero decirle a The God por un tema de respeto. Y aparte que él se puso Zenith. Hay gente, la gente argentina mandándote todo su cariño a Vigo Suel. Y volviendo un poquito a la pelea. Vemos que tenemos una suerte de Mirror Match. Tenemos una suerte de Mirror Match entre Neo Geo y The God. No obstante me atrevería a decir. Tenemos como Magneto Doom todo el tiempo. Y bueno, para variaciones Gargi y Half-Life. Y aquí ATX de God aplicó personaje de un Verge. Para cambiar, para variar un poquito. Exacto. ¿Le está haciendo un nap para Verge? Lo siempre está dentro de la pelea. ¿Le está haciendo un nap para Verge o lo deja para el último? ¿De God? Claro, o sea, de Neo Geo le está haciendo un nap para el Verge de ATX de God. ¿Lo está trayendo Verge? O sea, no lo ha hecho Snapback ni lo ha traído a la pelea en ningún momento. Así que ha sido, ha sido, no, es que el problema es que ahora recién Neo Geo acaba de confirmar. Recién. Primero golpe de Neo Geo, bien, de toda la tarde. Exactamente, si te fijaste en antes, confirmar, todo ese daño que tiene Magneto en este momento, el Magneto de God, de The God, era por daño por juego neutral. Si veo juego neutral. Si veo, cuando tira, viene a casa, no hay drama. Aunque tienes razón, mira, inteligente es la opción que está usando Neo Geo con Hawkeye. Se está usando las flechas que como lluvia. Las musicales. Exactamente, no está usando la Poison Sting ni nada. No sé qué tan buena es esta opción en realidad. Aquí tenemos a el Diablo. La Parca. Si, la Parca. Bueno, es un Toki Chao. Debería estar muerto. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Leyó, me atrevería a decir, me atrevería a decir que le leyó, el factor, se lo leyó. Si te fijaste, el golpe se quedó de pieza. La mayoría. Es que uno se tienta, uno se tienta mucho a hacer esa opción al ser tan bueno, pero a la vez tan mala. Porque queda muy un safe luego de aquella opción. Tienes la posibilidad de hacer un teleport, no obstante, igual te van a castigar. Si no tiene factor ni nada al respecto. Y volviendo un poquito a la pelea, vemos que ahora Neo Geo mató a Magneto, igual que en el primer set. No me ha agradado mucho ese incoming mix-up de Neo Geo. Y yo me atrevería a decir que Neo Geo está guardando personajes. Él juega filipino. O sea, en vez de Hawkeye, juega Fenix. Pero está guardando el personaje para mañana. Está haciendo lo que muchos hacen de guardar personajes. Vergil es muy buena opción contra Fenix. Entonces, yo creo que por ahí iba la decisión de guardar a Fenix. El Machap es muy malo, es muy malo. Aunque Neo Geo juega el mismo equipo que de God. O sea, con Vergil de último. Pucha, que Vergil lo juega la mayoría. No, que después nos reta el tío Rene que está allá atrás. Nos reta y nos reta, nos cobran multa. Acá en Chile, por acá la Insulti. ¿Cuánto se cobran? Como 20 dólares. 20 dólares en Argentina está replicado. Así que, por favor, no me entiendes más. Eso no tuvo ni un sentido. Arranca, un poquito, listo. No, tenemos... Mira, yendo bien sin cero. Vergil es Vergil. Neo Geo tiene la opción de marcar su primer punto, pero tenemos a Vergil. ¡Oh, le adivinó el campeolado! ¡Maravilloso! Es que aunque hace un mix-up, ¿qué hace la mayoría? Ahora vamos a ver si Julio hace alguna cosa. ¡Oh, y le mató a Magneto! Y ahora vamos a ver qué hace con Hawkeye. ¡Oh, y está muerto! ¡Está muerto! ¡Y el primer punto para Neo Geo! 1 a 2. Aún perdiendo, pero marca su primer punto en esta noche. Directamente desde Dream Match, estimado. Y ahí la gente está hablando... Está hablando pitazos y estupideces. Sí, pero mientras haya buena onda en el chat... Sí, claro. Mucho mejor. ¿Y tenemos tagging Philips? Sí, lo tenemos. ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno. It's dead. Ya, a ver si tienes... Sigo insistiendo que ese mix-up no es tan bueno. Y no, porque un puto ahí claramente... Me daría media vuelta a decirle a Neo Geo que la está embarrando. No es un buen mix-up. Y no sé de dónde está, de dónde, en qué momento pasó por su mente que ese mix-up era bueno o efectivo. Porque Julio no se ha comido esa cuestión en ningún momento. No le ha creído nada de lo que ha hecho Neo Geo en todo este rato. Yo sé follow my lead, no sé qué tan bueno es tampoco. A ver... Neo Geo neutral simplemente. De hecho, es la mejor opción que puede hacer... ¡Ah, no! De aquí llegó uno de los mejores jugadores de Chile. Moises. Uno de los jugadores que tiene las opciones claras de llevarse el torneo fuera de GameBlueRiver, J2Gin y quizás KeyBroad. ¿Por qué está pensando que está haciendo tanto Team Super? ¿Qué es lo que está haciendo? Quiere atrapar a 2 en Dash. Y acuérdate que el gamelet de Hawkeye aparece... Tiene un start-up muy rápido. Lo que voy a ver si no pescó ninguno. No fue muy bueno. Yo creo que es para jugar con la paciencia de Julius realmente. Para ver si se equivoca, si aprieta botones, si hace super como lo hizo ahora. Yo creo que por ese lado va más que porque sea efectivo. ¡Ah, no! ¡Marcó! Rappelash, 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 Rappelash. Rappelash y Gainbreaker como loco. Rappelash. ¡Ah! Rappelash. 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 Pero NeoGeo dice que no estoy equivocado. Vamos 2 a 2. Yo ya estaba marcando el 2 a 2 cuando vi que había entrado en la infinidad de Factor 3. Y dropeó el timing del Super al parecer. Aquí yo estoy un poquitín nervioso porque me va a tocar jugar con el que ahora hago por este DFT5 con el que es dos veces campeón del TEC. J2 con aquí. Vamos a jugar ahí. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... No fraudear tanto. ¿Qué usas dos? El mismo equipo que él. Ah, bien. Es Mirror Match. Va a ser Blind or Mirror Match. Sí. Cuadro Gamebreaker este video. Quieren Moisés, la diva de la escena de Santiago. La diva total. Aunque yo sé que él no juega el torneo, no tengo ni la más mínima idea al respecto de eso. Yo sí, lo sé, pero bueno, no lo voy a decir. Yo no lo vi en ningún braken al menos. No lo vi en ningún braken. Se estaba rumoreando Kevin, se lo tomó el torneo. Muchos tiran el rumor de que Moisés se cambió el link, que era como para que no se intimidaran tanto con... Oh, me tocó Moisés en el mismo braken. No lo sé. No lo sé. Mira Moisés, un build de Moisés sobre todo. No lo sé. No lo sé. Mañana vamos a ver qué pasa. Y no, justo la segunda barra. Y Hawkeye puede volverse loco. Vamos, a ver. Vamos, Hawkeye. ¡Vamos! Vamos a ver si las enseñanzas de Capitán de Steve Rogers hicieron efecto en Hawkeye. A ver si se lo puede ayudar. Me encanta Hawkeye como personaje, sobre todo cuando está en Esparcia 3. Ay, lo tenía, lo tenía, lo tenía. Moisés dice que no juega porque no tenía dinero para aquello. Oh. Vale, un cuyo. Están gritando fuera de stream aquí. Los locos mancos y todo eso insulto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el teléfono? No, ha muerto. Red y peperoni. Me atrevería a decir que este de match es para JOLU. ¡Oh! ¡Comentary Scores! ¡Loco! ¡Comentary Scores! Yo echándole la sala a Neo Geo de que iba a perder el match y me tapa la boca de un segundo a otro. Vas a estar arriba por primera vez en todo este festecito. Cada vez que decís, va a ganar este, lo que más gana el otro. Maravilloso que se ocurra. Eso demuestra que la magia que tiene Marvel, lo bonito que es Marvel, porque a pesar de que una pelea tenga un resultado tan claro o visiblemente claro, siempre hay sorpresas. Siempre te sorprenden. Cosas que no son dentro de lo esperado. THC. THC y mata a... Al parecer de God está un poquito enojado, está un poquito molesto, porque se le fueron tres peleas de una forma un poco sosa, pero mostrando también Neo Geo que tiene nivel. Ahí está lo que estábamos comentando. Ah, no. ¿Qué pasa? CHOY. ¿Cierto? ¿Horado tanto tiempo? Ahí llegó, ahí llegó CHOY. Y de nuestro amigo de Argentina. Y aquí Moisés mirándome, viendo contra quién va a jugar en un rato más. Y aquí Neo Geo. Aquí Neo Geo haciendo. Aquí Neo Geo haciendo lo que debía haber hecho desde un principio. El juego neutral contra Magneto y Doom. Son 10 para las 10 de la noche acá en Chile. En este preciso instante. Jorge está por ahí. Pero... Y se lleva a la parca, loco. Se lo lleva. ¿Y por qué tuvo a estar dos parras, loco? Tenemos incoming, tenemos incoming. Juega neutral, amigo. Y aquí tenemos a nuestro amigo CHOY. De Argentina. ¿Cómo van? Va ganando en estos momentos Neo Geo contra ATXGOD o Julius de Perú. Ahí todos te están mandando saluditos y amor hacia Superstar. Te voy a dar un minuto, solo un minuto. Solo un minuto porque el tío René nos va a regañar. No podemos decir que lo serías. No, mejor no diga nada. No, no, porque me están acá los chicos de Argentina. Me están pidiendo, por favor, que vayan a buscar sus cosas acá. Ya, es lo único que puede decir, estimado. Diga que no se puede. No lo puedo insultar, pero ya va a haber una ocasión. Apenas vuelva a Argentina, ahí le puede decir todo lo que ustedes quieran. Perfecto, listo. Bueno. Y aquí vemos que Neo Geo lo hizo al fin. Acaba de sacar a Fenix que yo le estaba comentando que quizás porque era de matchup. La había estado guardando, pero pasó a ocupar la red net. Aquí vemos que Neo Geo pasó a ocupar ya de por sí su team titular. Su equipo era Magneto, Doctor Doom y Hawkeye hace un rato atrás. Pero yo estaba comentando que quizás Neo Geo estaba guardando personajes para que no le lean la tecnología para mañana. Hay muchos tratando de hacer lo mismo. Hay varios que están guardando personajes hoy día. Sí, están. Y ahí venimos nosotros, equipo. Ahora en un rato debe estar por llegar el gato y arro. Y vamos a decir que no juegue con modos. ¿Cuántos chicos de Argentina llegaron ya? No solo por Marvel, sino que la comunidad. Ya. En este momento en Chile hay 10 argentinos. Sí, creo que sí. Dejame verlo. Si, no tenemos a Jorge Silva. Bote el micrófono más cerca de la boca. Ahí está. A ver si va. Sí, sí. Fíjate ahí. Fíjate, en eso cuando estoy hablando. Se está aquí porque se está escuchando bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Tenemos a Jorge. Posto. El bigote. El bigote. Nishi. Arro. Arro. Gato. El gato. Noel. Yo. Quien les habla. Choy. Y después tenemos más gente que vino a jugar Street Fighter. Ah, ya. De Nero. Juan Macías. Juan Macías. Leonardo Pupo. Leonardo Pupo. Y creo que vienen otros temas que no van por dónde. Ah, ya. Sí. Estamos en la docena de San Monique. Ya, y volviendo un poquito a la pelea, vemos que ATX God, a pesar de que Neo Geo volvió a su team original, ha vuelto a estar a la cabeza. Siendo que ATX God, ¿jugaste ayer con él? Sí. ¿Y cómo te fue? Muy mal. Muy mal. Perdí. Es que el nivel es bastante alto de la comunidad peruana que nos está acompañando en este momento. En todos los juegos que juegan. Exactamente. No hay ningún peruano que usted diga, no, es que él es malo, él es malo. No. Son todos buenos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De hecho, lo que ocurrió ayer y que sorprendió a mucha gente en Street Fighter, no, ante ayer creo que jugaron un FT7, un FT5 entre Perú y Chile y Matarazzo pasó por encima de todo Chile. Él solo se llevó todo el team chileno. No, increíble. Increíble. Eso habla del poderío que tiene Perú en la mayoría de los juegos de pelea. Sí, sí, sí. La mayoría. Por lo menos de forma sudamericana. Y aquí vemos que se lleva la pelea ATX God. ¿Qué hay a decir tú? Ah, Jin se llevó el tech por la última vez. Jin. Jin, que le ganó a Zuma, creo. Sí. Ya, me toca a mí ahora. Así que voy a ir a stream. Nos vemos en un ratito más. Un saludo. Bueno, se viene el cambio. Vamos a... Vale, y los nombres. ¿Qué nombres pongo? Sí, sí, sí. Pero contra quién? Salero Eon. Joder. Ah, la jodilla. Buenas, buenas. Salero Eon. Llegamos. Tomamos el stream, boludo. Argentina. Al micrófono lo tenemos. Al bigote. Alias Arbus. Alias Nicolás. Argentina, boludo. Argentina tomando el stream para siempre. Argentina capturó el stream. Ya no queda nada. 1.800. Está todo perdido. 1.800. Si no podemos jugar y no podemos ganar a nada, agarramos. Agarramos, sí, para comentar a los que juegan bien, a hypear. Acá vamos a ver, está por faro uno de los posibles finalistas del torneo de mañana. Y me acaban de decir que hay un brasilero que juega con Zero May Cry. Con Zero May Cry que le puede dar pelea a Kane. Y me gusta ayer allá y... Todos los que me hablaron de ese pibe, me dicen que es uno de los que más pelea le puede dar a Kane. Y que todos creen que le van a ganar. Lo tenemos a Fruzzi en el chat. Un saludo para él. Un saludo para todos los que nos están mirando. Ahí va, ahí va, aprendemos cuál fue. Me prendo uno cuál fue. Egon versus Sin, ya está puesto. ¿Quién viene? Excelente, gracias a Lorca. Joya. FT5 entonces, gente. FT5. Entre Jin y Salero Egon. Spoiler, dicen que va a ganar Jin. Después juega Jorjito. Esa, que grande Jorjito. ¿Contra quién? Contra Palengue. Sí, le queremos agradecer a Lorca que nos está pegando. A todos los argentinos que somos más de 10. La sede de las Olimpiadas está en la casa de Lorca. Exactamente. La casa del Fernández. Yo creo que recién estaba casteando con Jin. Y empecé a hablar de Jin. Como si estuviera hablando de otra persona. Hablando de otra persona y era Jin. ¿Y qué te dijo? No, no dijo nada. Fui educado. Digo, no, porque el teca anterior lo ganó Jin. Que jugó contra Juma. Sí, sí. Bueno, me toca jugar a mí. ¿Qué te pongo, Jin? J2 Jin. Ok. Puede fallar. Estamos en vivo. Puede fallar. Estamos en vivo. Todo puede fallar en vivo. Como empieza, parece. Arranca. Vamos a ver quién es el player 1. Vamos a ver si van a hacer... Si van a cambiar los botones primero. FT5. ¿Por plata FT5? ¿Están jugando por...? ¿Es money matcha esto, no? ¿Cuánto? ¿100 dólares? ¿Por 100 dólares? Esto acaba de escalar de una manera, boludo. ¿Súbieron? ¿Sí? ¿Pasó de ser un match? ¿Un FT5 con un... Ah, 100 dólares, boludo. ¿Por 5? ¿Por 5 peleas encima, no? ¿100 dólares? ¿100 dólares me vendo yo el cuerpo, chuto? ¿Quién está jugando? ¿5 contra Azalero? De gol. ¿Boludo? ¿100 dólares? ¿Sabés que con 100 dólares no laburo un mes, eh? No, no, no. Yo pensé que... No, acá estaba pescadita de 100 dólares. Todo es de 5, de 100 dólares. Y parece que hay Saibet por más de 1000 dólares. Ahí están. ¿Están bien? ¿Están bien? No, están al revés, ¿no? Jean es el de Wolverine. ¿Están bien? ¿Están bien? O sea que es el team... ¿Están bien preparados para Brewer? Ahora sí. ¿Startas más? No, no, no. ¡Vamos a ver! ¿Está bien preparados por esto? Magneto va a hacer Keep Away a dos manos. Irónicamente... Estamos anotando gente. ¿Vos estuvimos tratando algo de equipo? ¿Vos buscate uno? Bueno viene el tag, el tag empezando, pero le está dando más barra a Fini, me parece con eso, no sé si... Oh, lo mato igual. Y ahora, y debe conocer... Y debe saber más que yo, si estás jugando por 100 doles y yo estoy acá hablando pelotudeces. Magneto debe ser peligro. ¿Quiénes saben cuánto están aquí acá? Tan cara me dijeron, eh. Llevas a 4 contra Cholo. Uy, se comió el like que de una manera. Ahí viene, a ver, a ver, a ver qué pasa. El mix-up, ah, estuvo cerca. Ahí está, uh, se la puso. A la mierda Jin. Tomá, estoy enamorado de vos, pero te voy a rasguñar todas. Te amo pero te mato. Ya está, listo. GG. 1-0. Una pelea más cerca de la... 20 dólares adentro. 20 de 100 adentro. 20 de 100 adentro. Ya. Segunda pelea. Te vamos a dejar. Te vamos a dejar. ¿Querés caer a Alejo? Estoy bien en el grab. Hacia... Uy. Hola, hola amigos de la comunidad. Tenemos una cosa favorita. Wolverine... Infinito de Doom. Esto se parece mucho al Warner hace un par de años porque el juego esta muerto, es mentira No, se viene de alto torneo y hay muchas sanctives Estan jugando, hoy, porque ustedes no lo pueden ver pero el lugar esta explotado de gente No entra mas nadie, hay de todas las comunidades, Street, Marvel, de todo hay aca adentro Hay tanta gente que están todos queriendo demostrar que juegan Piden, por eso esta bueno y aparte por plata boludo Uh, tomate a Hard Kick le metió Se viene el snapback, algo es el que tiene No, ese, ese, ya esta prácticamente con Phoenix asegurado Me sorprende que estés jugando Jhin que dice que no quiere que el otro ¿Vos estás? Pero para mi es porque a Jhin se fue jugada y no quería venir No, también Murió, bueno No, uno, le queda a Vergil a Jhin Ah, dos personajes menos tenés Ni una men Uy, el matcha beber quien salta mas alto Uy, le metió los misiles por el orto Un anti-aereo nuevo que dicen que... Uhhh Que buen con P Estos toman Fokusin hace de jugar porque no tropean un torneo Aderol boludo están tomando Aderol No, no, no Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no se dropea Un saludo a Monster que oficia metrócordada Agarre Monster oficia mis pies boludo Espadas Sí, espadas Espadas es lo que tienen que hacer contra Tenés... ¡No! Espadas No, espadas Actívala Ahí está ¡No! ¡No! ¡Muy bien! Alta pelea Bien, salero Tenía muchas barras, boludo Desperdicio, desperdicio todo Un paso más cerca de Pintal la Plata para el Metro Que acá está muy cerca Chicos, van a leer muchas veces Pero allá... Lo de esta gente está suicidado No, no, de esas cosas no se habla ni No podemos dar matos Depende a qué hora Casi... Hay hora pico Y... Hora normal Sí, ahora en contra Fenix tiene casi asegurado El Dark Phoenix Y a ver cuál es su mix Un agarre aéreo ahí era muy bueno Chicos, no se peleen en el Chad Somos todos amigos Daria Maestro Perú Hay un Daria Maestro Bolivia Son como los Tanktop Master Hay uno por cada país Tanktop Poli Uy Sí, se termina Se termina el sueño Un arriba allí 2-1 Jin Vamos, más cerca de los 100 dólares Con los 100 dólares se va acá No sé qué va a ser ¿100 dólares? ¿100 dólares? ¿Se va de puta? No, Jin juega el equipo peruano No, Jin juega el equipo peruano Este es el team de Perú Este es el team de Perú Este es el team de Perú Cada vez que dijimos Jin y imagínate Si Cada vez que nos equivocamos Un hechicero lo hizo Para que lo cambiás ¿Lo viste de vuelta? Si Ahora, para Jin Jin es Fenix Si Ok Oh Oh Uy, tarde No 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 Ni No Oh Ahí İstuvo Justin Wong Ya está ya está ya está Kip a voy con Wolverine Omy OUU Oh Los misiles No Oh, ¿Se viene? No quiero decir la palabra, pero se viene? A ver, uno es el Alejo, otro es la Kega, como le dice? Si, ya viste, level 3? No! Estos chicos estan jugando con plata Estan jugando con su comida Como diría Yai Si, está bien Si, está bien Si, cuando te ponen 100 Dallanes no dropeas la cosa boluda Yo tengo que ir con un billete encima siempre 2-2-2 Oh, va a cambiar, va a cambiar, vamos, vamos Va a cambiar o le va a enfriar la... Ahí viene, tenemos mirror Ustedes quieren ver algo estupido, vamos a ver Dash patadita abajo, dash patadita abajo No es que puedo ver el futuro, es que hasta aquí Eh, decimete una mano Se sigue anotando gente acá para jugar Contra A ver quien tira más Dalkings en un minuto Uy, ay, no confirmó eso Ahora si, ahora si Este tiene que ser kill Man Así TH Esto va a ser kill, si TH en Segundo Si Chao, volver a ir Listo Creo que... Jorjito Hay como 4 más Jorjito ahora juega Chono O quien juega Después Estan en el orden ese Ah, en este orden Ah, jugamos contra Pateng Listo Para mi le quiere demostrar como se juega con ese team Para mi le quiere demostrar como se juega con ese team Los buenos bolonis saben que son 3 golpes Es capaz Me iba difícil porque tenés que mayor como un bogol, digo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ya tiene difícil... ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Dan 1 ¿Qué pasa... ¿Cómo cayó... ¿Cómo cayó Helvet jardín desde elinello? Digamos que ni se vea en telérie Chicos, dejen de pelearse en el chat por favor ¡Peléénse en la cancha! ¡No a digan bol皆lesen por Instagram! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Alejo! ¡Alejo! Es pega 3-2 Jhin se acerca cada vez más ¿Ya está oliendo el olor de los verdes? Shin le ganó como dicen tarjeteando. Chapeó el team posta y sacó una victoria. ¡Uy! Happy Verdey. ¡No! Es tan rápido que no sé qué decir. ¡Oh! ¡Cajita! Muy buena, muy buena. Muy buenas reacciones de Shin. ¡Oh! Tomá. ¿Cá está el factor? ¿Cómo te cubrís eso? No te lo cubrí. A ver si tenemos infinito. No, va por el combo clásico. Pim, pim. Pedrita. Para arriba. Vamos a casa. Te vas a tomar una estrella. ¿Qué pasa ahora? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Lo quiso baitear y no, no, no compró. Le dio pico. Le dio pico a Wolverine. Está tomando el pico. Hoy tenemos que decir todos los picos porque mañana no podemos. Sí, mañana no podemos decir nada. Así que vamos a putear hoy. ¡Vamos a putear! Pico conchito mareo. Concha grande. Tomá, el piso. Le hizo el cañón. ¡Oh! Era buena la idea. ¡Ay! ¡Casi, boludo! La base está. Se está todo pasando tan rápido. El mirror lo devuelven y a ver quién tira más de aquí. Por eso si te caña, nadie se lo espera. Sí. ¡Uy! ¡Hermoso! ¡Oh! Tomá. Lo llevó al corner. ¡Level 3! ¡Level 3! ¡No! ¡No! ¿Qué hizo stylear? ¿Qué hizo? No entendí. Igual era imperdible esa veo. Sí. Porque no estaba jugando así. ¿4-2? ¿4-2? ¡Uy! No llegué a ver. No, pero ya tengo miedo. Quiero ver cómo van en el juego, ¿no? En lo que estamos llevando a la cuenta nosotros. ¡Oh! ¿Rompe el tac? ¡Tira más! ¡Oh! ¡Lo agarró! ¡Oh! Los Happy Birthday, boludo, ni uno terminaron en este set. Es tan rápido que hay que controlar esto. Tomá, los piecitos. Le dio en el tobillo. No digo nada, pero me parece que las dos que ganó de salero fueron de cortesía por Feni. Sí. Puede ser, ¿eh? Vale. Llegó el momento de ponerse en serio, dijo. Hora de dejar que me... Claro, capaz que puso el team ese para que... Y ahora no. Si no puede perder la plata. ¡Oh! ¡Oh! Tirando las garritas, Wolverine a ver si lo engancha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tomá. Tomá. ¡Mirá a Hugh Jackman! ¡Volvé a Latveria, guacho! ¡Mirá a Hugh Jackman viviendo la buena vida! ¡Uy! 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 Tomá! ¡La mierda! ¡Hembreaker! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡El colch es fuerte en esta persona! ¡Te es malo! ¡La hueá! ¡Qué haces con esa hueá! ¡Tengo miedo! A ver qué puede hacer a lvl 3, pero sin motivarte. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Se cubre todo, boludos! Jajaja, se esta burlando? Si, tomo! Toma, Berserker! Level 3, si This is for you, Marv! Kijin se lleva a la plata casita ¿Listo? Termino? Si ¿Vos seguro termino? A ver, a ver Ah no, falta 4 a 3 4 a 3, ves? Cualquiera de boludo teniamos ¿Qué puso de los puntajes? Ah, debian estar mal los nombres nada más Estaban mal los nombres pero estaban llegando bien la cuenta Porque estaba 1, el player 1, el player 2 Ahora sigue Match point para Jhin Llamando salud a Norca, mentira Por los piedrolares Contra... Uh, ya llegó Casuano Contra vos Norca Contra vos Ya lo anotaron pero están buscando contra quien va a jugar Ya llegó el señor Casuano Agarramela con la mano Falta... ¿Quién falta? ¿Falta el gato? Falta Garro Falta Garro Tenemos a Garro Trucho ¿Y los otros brasileros están? ¿Hay más brasileros para jugar? Oh! Ese cross up cualquiera Todo el mejor nivel de Latinoamérica está en Dream Match hoy Y los mejores caster también Menos rebollo Pero no somos nosotros Que está viendo la nueva temporada de My Little Pony Jajajaja El Beautiful Brary ¿Querés que te desanote? No Que están descomodos Y ahí están Ya está, ya lo tienen en el bolsillo para el Jhin eh Está... Al menos que se manden una cada... Tomá ¡Uh! Tomá Bien, listo ¿Qué dice acá boludo? Fc está la letra de médico Og... Oglete Este sí Oglete Y ahora sí ganó, ¿no? Ahora sí Y ahora sí ganó, ¿no? Ahora sí Ganó Jhin 5-3 Ahora viene Torjito Contra Palenque Quedó re Palenque, Palenque Quería ver cuando se llevaba la plata, güey A ver si se pasaba el billete por la cara Cholo Boys contra Joel Bruno Mani Y Casubano versus... ¿Quién? Versus Mandingo El Negro Picudo El Negro Picudo, bludo El Negro Picudo El Negro Pico Grande Para la Negra Concha Grande Concha Grande Tenemos gente jugando todos los juegos acá La comunidad del COPE está por romper la máquina Pensé que habían escrito más Niji, boludo Por la duda lo puse igual En todas las comunidades hay un Niji pero en todas lo escriben distintas Y a todos, todos Oigan Ganso Ahora hay que empezar a decirle Nigi El Nigi Vamos Que grande rebollo ¿Qué haces, Vaque? Ah, está Vaque, güey Me senté Lo primero que leo de Vaque El bigote Prendete uno Que se vayan todos a la mierda ¿Qué onda, Vaque? No che de ponerla mucho, ¿no? Es viernes, boludo Vaque tiene todas las minitas Se las lleva Le dice, mira, tengo algo para mostrarte Le pone los streams de Marvel Y se las coge Mientras están mirando Se las garcha Pégame y decime qué, Brad ¿Quién viene ahora a Palenque? Palenque contra... Torquito ¿En esa máquina están jugando Street? La cantidad... Lo repito porque La verdad que la cantidad de gente que hay Increíble que haya 50 personas acá Y 50... Acá debe haber como 100 personas Acá, sí Acá debe haber 100 personas mínimo Vinimos toda la semana Cada día estaba más lleno Y pensá que en un momento casi no vinimos Estábamos matados del cansancio Y el Monster, la verdad Saludos a Monster Energy Que me devolvió las ganas de vivir ¿Ya empiezan? ¿Ya empiezan? No van a probar botones Monster, te da energía para que no dropees Te da... Alan, guacho Este te da Alan, no el otro Y ya empieza Empieza... ¡Oh! Ya lo están levantando a Torpo a todos lados Pero tiene más vida que mi vieja No lo bajás rápido, Tor ¡Uy! ¡Uy! Pero contra un Vergil Point Con piedrita Está medio difícil igual ¡Oh! Dale, Jorgito Tenés que ir al Reser contra la Torpo Porque no lo bajás, eh Encima con Vergil no podés pegar Tratá de hacerle lupe esta hace una semana Ganá por Time Out Por lo menos Torjito contra Clockwork Porque es verdad ¡Mirá! ¡Mirá! No me he dado cuenta Pocha Tenemos a Clockwork Alias Palenque Se puso a Palenque Para que no le vengan a romper las bolas A ver qué va a hacer ¿Puede hacer algo? Tiene el pecho de stream ¡Oh! Jorgito estuvo estudiando Por eso no practico mucho ¡Uy! Los ingenieros no tienen tiempo de bármada ¡Ah! No tenía cargado nada ¡Ah! Fue directo al Game Break Ahí era X Factory Y lo bajaba hasta Pero prefieres jugar a la paciencia ¡Oh! ¡HAPPY BOO! Y la paciencia capaz Ahí está Tomá ¡Uh! ¡No! ¿Cómo vas a dropear eso? Tenía los dos Cambia Duma A ver si puede recuperar algo de vida Dormammum Si puede empezar a recuperarse de esta pelea La piedrita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ex Factor! ¡Sí! ¡Ex Factor! ¡Chau! ¡Tirálo en Divac ahora! ¡Ya fue! Tomá Bola de Fuego Lo chipeé a morir No chipeé un carajo igual ¡Uy! ¡Cabe X-Factor Level 2! ¿No salió? No Porque el Marvel es un juego muy justo ¿Qué hubo un juego el Marvel? Pero sale aunque le peguen ¿eh? No entendí No, Palenque no es Argentino Palenque es Chileno ¿no? Y hoy... Y hoy Ani Sebo Palenque... No, Palenque no es Argentino Pero no sé si es Chileno o de dónde Me parece que es Chileno ¡Uy! Se fue directo al Fuego Jirio Se está recuperando Jorjito ¿eh? La verdad... Los Argentinos son tan tracitas Que si no hablás como nosotras Son todos iguales ¡Uy! Lo re quemé a Jorjito ¡Uy! Se cubrió todo ¡Ah! Y otra vez lo quemé 1-0 para... Para Clockwork Y otra vez lo quemé a Jorjito Estuvo buena pelea igual ¿eh? Muy buena, sí Arrancó... Arrancó frío Jorjito Pero está calentando Me parece que esto va a estar parejo Toma un tiempo para pensar Empieza el segundo match A ver qué va a pasar ahora Jorjito le da... Tendremos ver en acción Eso combo de Thor Pero no pudo meter ni uno en la pelea ¡Ah! Y trata de hacer el grabar Pero se queda atrás Mirá, mirá La barra no baja Opta por el tag Está muy cerca del piso Y a ver si lo continúa No, no lo pea No, lo pea El Thor no perdió nada de vida Como que no le importó Se comió un combo de 30 hits Y lo mismo que se le hubiera pegado Sí, el hijo de Odín No, ahí estaba especial para un grab Acá le tenemos a Chris Hemsworth Antes de adelgazar para la película novedo El Thor gordo Es el gordo Es el gordo Es el gordo El gordo Ahí viene Vergil de nuevo Con espadita, todo Casi lo tiene... ¡Oh! Happy Verde Mueren Y Vergil Ah, mirá como quedó Vergil Pone la alfombrita ¡No! Era buena Igualmente ya Tiene una ventaja Pero nunca podés Ah, bien Se bloqueó A ver si empieza... Tomá ¡Ay no! Era ese de una y leí ¿Qué dice? ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? High five amor Isis Tomá 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 Un placer No, casi todas las super de Comand Graves Son level 3 Por eso flasheo siempre Es el looking to my... Agar Sí Looking to my hammer es ese. Uy, casi, casi. Ah, lo agarro por abajo. Y Thor ahora sí, me parece que está para morir, ¿no? No, si se hace bien el loop. Ah, no, pero nunca va a ser el loop, eso es lo que me llama la atención. No sé si es al propósito o qué. Uy, le pegan la espada. Sí. Ah, y otra vez por abajo. Igual estaba. Es Vanilla, eso no pasa. Vanilla. Habría que sea un torneo Vanilla. Es el clockwork chileno. Relojito. Reloj. El relojito contra el corjito. Trabajo de reloj, se llama. Ahí está. Uy, está. Uy, ¿cómo? Ese Kodazo está activo, pero hasta que llega al piso. Es más activo que tu vieja. No, más activo que... Uy, no, a lo mejor no lo vi. ¡Oh! ¡Oh! Reset y lo llama a Hiru para sacarse el assist y el potencial comeback. No, y vuelve con Vergil. ¡Oh! Otra vez. ¿Con qué nos hypeábamos? Te voy a licar de fuego. Voy a licarme de fuego, saluda. La alfombra, la alfombra presente. ¡Somos los ricos! ¡Oh! Tomá, le peinó para arriba. Este le hace paz. ¿Te gusta el pelo para detrás de la concha de tu madre? Akuma te peina para abajo y este te peina para arriba. Ahí va. Ya tiene miedo. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ya! ¡Exacto a Level 2! No le baja nada. No le baja nada. Pasa que el poco daño que tiene Hiru también. Le tiró el zoológico. ¡Ya caré! ¡Ya caré! ¡Ya caré! ¡Ya caré! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenísimo eso! Fástima que no lo confirmó. ¡Buenos a la red! ¡Buenos a la red! ¡Buenos a la red! ¡Ah! ¡Me lo cubro porque me la re-bango! ¡Y si! ¡Qué mal factor cual es! ¡Uh! ¿Cuál fue, loco? Y creo que viene Level 3 después de esto ¿sí? Sí, Level 3 sí, ya está. Bachea como si tuviera de venir a eso. 2-1 por la palencia. Finalmente una pelea muy intensa, muy interesante Muy buen TOR, tenemos la primera vez que van a ver un TOR Infinigesima vez que van a ver un TOR ¿Qué comiste? Contale el stream que comiste No llega boludo Pico boludo, pico comió Comen todos pico La noche de los mil picos La noche de los mil picos, el pico de oro Toma, rapido de Slash Rapido de Slash, piedra Espada Piedra, espada, todo Juega muy detrás con Ah, ahí si Creo que después de este Esta difícil remontarla Otro más, otro más Es perfecto Es perfecto por ahora Pero Contra Durmán fue medio difícil porque te chico Con el anglo siempre de ahí está A ver si puede hacer un combo Toma, te prendí un juego del pelo No 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 Se cortó las bolas. Les creo que es lo que va a hacer Torjito después de perder, de cortarse las bolas. Uh, ¿cómo hizo boludo? ¿Qué pasó? Sí, sí, pero fue como muy raro donde lo agarró. Ahí está el piso, chao. 3-1 para Palenque. Palenque, está re Palenque jugando. Le tuvo dando la pala. No le saca vida, boludo. Mirá como baja la... Ahí viene. Se viene ahí con rápido Slash. Ah, no. A veces el Torjito puede hacer algo. Tirar un par de combos. Ay, Dios mío. Uy. Sí, pero pasó de lado. Mirá lo que tiene que elaborar Torjito. Lo que tiene es elaborar Torjito. Posta. Cómo va cayendo, boludo, re espacito. Meteorito. Empieza el zonera cuando lo vamos. Sí, ahí. Pero cargá, que cargue Spell, boludo. Ay, no llegó, boludo. Cargá Spell. ¡Cargate! Tiene que cargar más Spell, boludo. Ahí está, cuando empieza el zonera va a ir a cargar Spell. Spell, Spell, cargálo, hijo de puta. Toma, toma, bien. Ahí va. Ahí va. Meteorito. No hablaba él. Se salvó con él así. Tiene que... El factor... Si termina el pará, a ver si termina... Sí, listo. Listo. 3-2. Un poquito mostrándome que todavía está vivo. Bastante parejo, eh. Por más de que... Iba dos arriba o para lente, las peleas estaban... Me estuvieron viendo. Cuando... Estuvimos al estudio porque no me acuerdo que... Jajaja. Este capa. Ah, yo no lo vi. Vi que habían ganado con un pixel de vida. Que estaban gritando todos. Uh, mirá toda la vida que perdió Bumbo. Y le armamos. Uy! Ah! Cómo no confirmó eso. Era muerto así. Ahí está. No. Este Bumbo cuando... Le hace... Alvar Sin Garda. Da y sí. Da y sí. Uy. Quieras. Como siempre. Oh! Noooice. Noooice. Dropeo, dropeo. Uh, toma. Espadazo en la... Le cortó la calavera. Y Thor tiene que morir aquí. No lo mató. Por querer hacer más corto el combo. Sí, Will Burn. Sí, lo mataba. Sí, lo mataba. Sí, así Act Factor. Ah, sacó a Thor con nada de vida. Yo creo que fue una mala decisión. No lo mató. No lo mató. Ahí está ahí. Y usando gente de Dr. Dumbo, siempre. Fífico. No lo mató. Nunca se me había ocurrido. ¿Ya jugaron los peruanos? No sé. Creo que sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Esos boludeces... ganó Palenque y está... a un match de la victoria total... de ganar el Zed. Uy. Empezando con rapid smkten. Uy. Bien ahí. Tive confianza para impedir esta... Oh, buen riser ese Yo creo que si Toma, chao Thor Si, juega bien el muchachito de este palenque Oh, Happy Verde, ahí se viene Happy Verde Lo mata? Ah, se le escapó, se le escapó Y ese Berji está re loco, está apretando todos los botones Se asusto, boludo Se acerca, Tomquito Ahí está, ahí empieza a cargar el spell Oh, qué pasó? Ahí vienen, sigue ahí Meteor El spell de Final Fantasy Thorjito sigue vivo, pero tiene que ganar dos seguidas Thorjito no se rinde, no se rinde nunca A ver si alguien que le da el último toque, lo diga el barraño Le falta un empujón Falta desechufarle el respirador artificial Pero por que se rellice Falta pegarle el tiro al fiscal y te lo es Ah, dropeó A ver si el Lenny Menos eso Lo que había empezado bien para Thorjito terminó como pisándole la frente A ver si Uh No 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 Eso No Oh Un hit, un hit para cualquiera de los dos es el match. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No llega, no llega a las tres barras. Super. No, no muere, no muere, no muere. ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Saltamos, salto! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí, lo mata? ¡Sí, bien! 4 a 4. Llegan en el último match. A ver quién carajo va a ganar ahora. El local está que explotan. Está todos a los gritos. Y si te lo empato, ¿cuál fue? Dijo Gortito. Se lo empato. Se lo empato, dijo. Aguantá, guacho. Te voy a romper el culo, porque sos Clockwork. Se viene, mira, está tenso, boludo. Está tenso. Está tan tenso. Apretá, dale. ¡Dale! Dale, guón. Jorge está más pálido que Michael Jackson. ¿Qué pasó, boludo? No, bueno, pero que... Esperen, boludo. Esperen que este match está interesante. Está picante. ¿A quién tiene que ir a buscar? ¿A quién tiene que ir? A Arro y Garro. Ah, pero que es Pérez, Arro, boludo. Cordobés, ¿eh? ¿A quién le importa? ¡Oh, bien! Ahí viene, lo tiene que matar de una, Virgil, porque es el que más problema le trae. Esos combos largos de Torque, nadie entiende. Sí, murió, murió, murió. Murió, murió, murió. Se viene, ahora tiene que cargar el spell. No, pero cargar el spell. Ah, pero tiene el setup de... Se hizo el fuego, no le pasó nada. Es un faquir. ¡Vamos, Jorge! No somos partidarios acá, ¿eh? Vamos, vale. No, acá no importa. El tema de mañana en el torneo, ahí sí, hay que hacer... Imparciales, uy, boludo, se lo cogieron. Le cogieron el Doom de Jorjito, le tiraron el zoológico y se muerde. Era el Doom Cojo. El Doom... ¡Oh, tomá! ¡Oh, vamos! Un rodillazo en la frente. ¡Ah, gastó Garro el pedo! No, ahora cambia de personaje y pone la... ¡Ah, bien, bien! No dije nada. Carga el spell. ¡Ah, vamos! ¡Oh! ¡Uy, era buena! No, le cago el... ¡Ah! ¿Qué pasó? No entendí cómo no se cubrió eso. Al bajo. Pajarito. ¿Ante Miken? Una barra al pedo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Thor? ¿Se tiene que cubrir todo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Perdió! Muy bien, Palenque. Final muy intenso. Nadie entendió lo que pasó. Muy buena, muy buena pelea. Muy buena. Ahora tenemos... ¿Vogletti? ¿Vogletti se escribe? Estuvo a punto, Jorjito. Viva Moisés, boludo. Me dice acá, viva Moisés, Juel, pero nadie quiere a Juel, así que no le den bola. Viva Moisés. ¿Cómo estuvo el viaje, boludo? No, viva. Mucho high, boludo. ¿Ah, es el team? Sí. ¿Cómo es? Viva Moisés. Ah, ese es el... Sí. Oh, borré todo. ¿Estos teclados chilenos, boludo? ¿Cómo pongo esta mierda? No, Pajero, ese no. Ah. El... No, ven, no sale. ¿Qué teclados usan acá, boludo? Ah, no importa. Ah, ¿qué le importa? Listo. Me dijeron que Moisés es el Yuma chileno. Igual. Boludo, Jorge, la puta madre, Jorge, me rompiste el corazón. Hueón, perdón, boludo, no, hueón. Es mi corazón el máximo que va a ganar este voto. ¿Qué teclados? Oh. ¿Se cree así el nombre del equipo ahora? ¿Bolete? No. ¿Dónde está aquí? ¿O lo que ve? ¿De dónde es? No, 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 no. ¿De dónde es? Bueno, ahora tenemos un representante de Bolivia contra la estrella de la comunidad chilena, Moisés. ¡La buena! La tecla que acá en Chile tiene un teclado que apretás y ya te ponés. Te ponés hueá, te apretás en la sala tecla y te dice hueá. El teclado chileno consiste en tres teclas. Y ya, po, la hueá. Y la hueá. La hueá penca. Y si hacés control y ya, te sale... Oh, me olvidé del cargador. Ya, ya. ¿De qué? Del cel. Igual tenemos tantos cargadores que no importa. No, pero para enchufarlas ahora. Ah, ¿tenés el USB? ¿Querés pedir en mi mochila de la caja? No, no importa. No, pero yo quería el USB para matarlo con toque. Lo que pasa es que los motorelas hacen... O sea, es un cable USB conectado al cargador. A mí el cargador que me trajo es entero. No es el que se desenchufa, sí. Qué raro. ¿Qué? ¿Hay colería cupos para Street? Creo que sí. Jorge, todavía se pueden anotar. Estamos anotando los de Marvel. No sé si están anotando los de Street aparte. Preguntale a Jorge. A Jorge. Preguntale a Jorge. No, no, está todo malo si se llevaron el papel. ¿Dónde está? Sí, pero con el papel. Igual tenemos los machos anotados en el chat. Un nuevo título ha sido anotado. Están apostando plata, boludo. ¡No me voy a apostar, aposto! Acá están revoleando billetes como si estuvieran en un puterío, boludo. Están revoleando billetes como si estuvieran en un puterío. Están... La comunidad argentina no puede apostar porque somos pobres. ¿Juel? Moisés es el Taskmaster. Confirma Moisés. Se viene en combo interesante. Hace el Task. Y no le viene a Dante, no quiere jugar contra el... No quiere contra el Aziz, boludo. Pero Dante no le importa a nadie, te caga a tiro. Empiezan los Gallups. Terminan los Gallups. ¡Uh! ¡Muy buena! ¡Uh! ¡Estaba buena! A ver si la confirmaban. ¡Ah! Está difícil, no termina los combos. Están, se están poniendo... Están calentando, parece. ¡Ah! Tiró... ¡Ah, no! Tiró para... Sabía que iba a saltar. Un salto. Si pega, sonríe. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! Vamos a ver qué onda con Moisés. A mí me gusta el Taskmaster. Me gusta cuando hay un buen Taskmaster. A ver yo quiero ver cómo entra Viper. A ver qué hace. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una mezcla. Es un rebollo, ¿no? Es... 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 Encontramos al rebollo de la comunidad. El mismo mix-up, le hizo. El mismo mix-up. ¡Oh! ¡Contigo, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Eso hype! Arrancamos con toda la sal. A Moisés no le importa que haya la plata de mucha gente de por medio. Melón te dice encima, brudor. 1-0 para Moisés, que lo tibaguea. Al representante de Bolivia, Jogletti. Vamos a ver si Jogletti puede demostrar algo ahora, porque la pelea anterior no pudo hacer nada. A ver si Jogletti se maja unas hojas de coca en el medio. Y... ¡Oh! Muy lindo con Fear. Los Overheads. Acá están gritando, no la vi, está re salado. Caladriles están gritando. Y unibin. Hoy es la noche de los hardtags Si, hay dos pocos con los hardtags También van a mayor grado toda la noche Mientras tanto a Attack Master la están cagando a patada ¿Tenemos gente de Estados Unidos en el chat? Oh, muy bien X Factor quiere terminar la pelea rápido Esto tiene que terminar contigo del otro lado para devolver la competencia No, yo quería ver los misapps con AC ¡Oh! Y listo, esto tiene que ser round para jugar Leti Igual con el perrito nunca sabe Si no, dropeó ¡Oh! La concha de tu madre Dropeó, vamos a ver si Amaterasu puede hacer el comeback Tiene los infinitos en level 3 ¡Oh! Ahí empieza Acá están cantando el comeback Tira los papelitos ¡Oh! No, no podés tirar eso cuando está el tiempo lento, boludo Ahí viene el infinito, pim, pim El loop ¡Oh! ¡No! Lo tenía ¿Cómo vas a dropear eso? Lo tenía el match ahí ¡Oh! Ahí está Le pega igual Pero saca muy poca vida Amaterasu No lo va a matar Le va a tirar papel y tiempo Va a ser un reset Tiempo Y ahora no vale la pena tratar de confirmar Y cómo vas a tirar un normal a line ¡Qué comeback, boludo! Que vaya, que le haga tiba y de nuevo se lo merece La diva, como diría Muere a Kazan Le dejó la grieta húmeda La diva Le rompió los papos Vamos a ver qué pasa en el tercer match A ver si podemos ver el combito del Taskmaster Ah, pensó que le iba a pegar con el... Que le iba a poder pegar con el counter Oh, muy bien Listo confirm Desapareció Igual tenemos los dos matches anotados Están en el chat Si tenés otra hoja Lo vamos pasando Si tenés otra hoja Si le vamos pasando Si tenés otra hoja Si le vamos pasando Si tenés otra hoja Esa viper Todavía no vivimos nada de viper Ahí empieza A ver si tiene los combos como... Como Martín ¡Oh! Buena, muy buena. Es que es lo que le falten botones en el este. El standing low. ¡Oh! ¡Ah! ¿Fue por el reset? Fui greedy. No, es que yo no podía hacer nada. Y si seguía con el combo, dropearlo porque se salía. Prepará. ¿Por qué? ¿Está habilitado? Sí, sí. Están habilitados. Sí, boludo. Ahí está. Alguien lo había tocado. Ah, bueno. Ya lo estaba pasando. A ver, escuchan en el chat. Poné... Mormes. Y ahora Jokleti parece que se despertó. Ya empezaron los blues. Ya empezaron los blues. Y el fucking unblock. ¡Oh! Dropeó. Y el fucking drop. Dropeó pero igual. ¡Uy! ¡Mirá la vida! Tomás. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! La verdad que vale la pena porque el 0 es una. Se merece, se merece el X-Factor. Se merece, se merece el X-Factor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue ese Mixer, boludo? ¡Arrega en el audio! Se escucha doble. Eh, Jorge, dicen que se escucha doble. ¿Puede ser por algo de acá? Hola, hola. Sí. La puse ahora en mute. La puse ahora en mute. Se escucha doble. Nooo. 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 A ver, va que va que es nuestro beta tester. Ganó molestia. 3-1. Ahí se arreglo. Ahí está. Buenísimo. Gracias, muchachos. ¿Qué sería de nosotros sin el stream? Qué bien trio. Oh, no lo puedo sacar, a ver. Jajaja, bolita, jugaba bien un botón A ver, apretá acá o no? Ah, cierto Ahora de nuevo doy, ya fue, no import Jajaja, ¿Posta? Tripeen un rato con nuestras amosas voces Después del match de Cholo Boys Nos vamos a tomar una chela boys Arre Ves eco, hay que poner esto en mute ¿Ahora nos escuchan? Con él Hola, hola, hola Llegan si escuchan porque No nos recibimos todavía Ingenieros de stream Perfecto Bueno Si, con él como Bueno No sé, lo que tenemos Como jugadores de Marvel no lo tenemos de De streamer Ahora está bien, ahí está Ves, haría que montear, guacho Perfecto Perfecto Mantente así Manténlo real Tirale un Kukuchamp Ese es buenísimo, boludo No te indina Jajaja Jajaja Lo último que se pierde es la esperanza Y la virginidad en el... Y el pico Queda muy poco tiempo Pero son 20 segundos de mar Saca muy poca vida igual la mantelazo Saca muy poca vida igual la mantelazo Cerca ¿Fueron a buscarlos? ¿Fueron a buscarlos? ¿Fueron a buscarlos? ¿Fueron a buscarlos? Tenemos noticia de que... Arroy y Gato Van a tener que dormir en el aeropuerto Se agarraron los flighters Van a sacar la versión argentina de la terminal De la argenchilena Argenchilena Argenchina Oh ya está, ya está Eh, Fogletti ese Tres, dos Tres, dos Cristian, nooooo Hola, Yadu ¿Cómo andás? Todo bien tanto tiempo ¿Empieza Talmater? ¿A quién entras? A Dante obviamente Uh, buenísima Cambio de lado y low ¿Pero? Cuca ¿Cómo está el either? ¿Ya compraron monitores nuevo? Uy, se lo cubrió re bien La técnica de los sogas, el soga si Soga en muy te pido una moneda Los super sogas De lado a lado, te baila un reggaeton Te levanta, la ultima patada que te saca hasta la billetera Poncha grande dejo y la agarre La agarre de la cajeta Le tire un mini swag Buena El otro misuse quedo fino por cuota Cuatro para Moises La diva de la comunidad Me sorprende que no le tire mas de irrespect Yo pensé que iba a ser mas asqueroso Si, desde cuando vi el primer diva A veces lo va a boludear todo el tiempo Moises no usa colores de personajes porque no las necesita El original color theme El original war Un saludo para la gente de Proyecto X de Argentina Uhhh, boludo ¿Qué pasa ahí? Pula gorra de la mierda Bueno Jogleti no se quiere ir con las manos vacias Jogleti quiere demostrar que esta para mas Para mas que un 5 En Bolivia tiene mas que gas barato Jaja Jaja Viene a defender de la La energía De la supremacidad energética Jajaja 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 Tenemos gas y tenemos cero La concha de tu madre Jajaja Jajaja Muy lindos combos de cero Jajaja Aaaaaahh Hidropeo Lo quemaste boludo Lo jixiaron de una manera Jajaja ¿Y ahora que va a pasar? El Vipers se lo va a coger porque tienen unos mix up de mierda Mirá Mirá Bludo Hermoso Aaaa Eso fue No Mis team Ah que raro Pensé que tenía invencibilidad por todas Uh El perro El perro El perro se queda abajo de todos los rayos, es muy chiquito. Creo que te puede tirar tanto de abajo del eslazo. Es medio choto el matchup de... ¿De Doom contra perro? Sí. O sea, para Doom. Para Doom es medio poronga. Uh, no se la hará ni un pedo el tag ahí. Doom es un P, pero sin embargo tiene tantos matchups de mierda. Creo que es el... Sí, dos, dos, dos. Hawkeye y este no es tan de miedo. Hawkeye, Dormazo. Hawkeye creo que es el peor matchup. Tag Master. Pero Tag Master no canta, eh. Toma. Uf, que rápido que cambia de arma. Muy buena. Ese ataque no se porque nos lo usan más los antes, pero. Muy bueno. Oh. Hawkeye. H Bret F bastante alta. Un peligro. Oh, es el final delpl insights. Hewhas que entonces te tenallas a tomar unos picos acá. Mandale saludos al pichufrío de enano Que no aparece nunca Lo peinó, también te peina Dante 4-3 Quiere tirar swag al final 4-3, Bolivia Está diciendo nosotros también Nosotros también podemos Argentina es white A ver que va a pasar Le va para la BGMT No me hable de sustancia Ah, falló el tag Era para un infinito eso Ah, no llegó Igual creo que tenía las cifras afuera Así que no podía Oh, un muro agarró Boludo Boludo, le rompió el proyectil Esas cosas que sabés que pasan Pero no las ven nunca Ahí va, ahorita es más rexista Sí, también A ver va que... Sino tirando el Happy Hour 2x1 en proyectiles Va que cuando... Antes de que te vayas a ver si nos juntamos Así te damos un training Y fumamos churros también Y se ponen a hacer poco Empieza el Optic Blast ¿Optic Blast? ¿Querían a Cyclops? ¿Querían a Cyclops? Como le pongo Optic Blast ¿Querían a Mega? Más bueno, es un costume ¿Querían Optic Blast? Es un ataque ¿Querían a Capta en comando? ¿Jogletti? ¿Jogletti está a punto de empatarlo, eh? Sí Nadie... Todos los que no apostaron por Jogletti Se ven querer contra el juego Sí Choy me dijo Esto va a terminar rápido Me parece que no Uy, 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 uy El tiempo Ahora se viene Super Factor ¡No! Fue tan lento que lo descontendió Nadie se lo pira A ver si Moisés puede cerrar el set Ahora... ¡Uy! Como si lo cubrió Pero me parece que fue dos petes Y el... Quiero que un día En un recital de más vuelta Nos juntamos en un abrazo eterno A ver que no existe más la banda ¡Uy! Factor de danza ¡Oh! Bien, bien Si no dropea Si no dropea Ya está Si no dropea 4 a 4 Otra vez Hermoso La segunda pelea seguida Que vamos a hacer el último match Para que termine el set Después de la de Ginto Dijeron Vamos a poner el stream picante Hay tanta guita En sidewets Boludo Que están todos re Ansiosos Nadie quiere perder plata Después de esto tenemos Gigi contra Pedrito Rock Representante peruano Ahí empieza cero Ahí empieza cero ¿Va a poder cero? ¿Va a poder cero? Tiene mucha vida Tango No, lo dropea Igual muy bien Dropeas con cero Y tenés 10 millones de layer más De 1000 rents Sí Jogleti le gana contigo Ahí viene Esta ya la vieron Oh no Serán los streamcheaters Yo quería que gane Jogleti Y vamos perfect Ahí viene la Oh no Otro agarre Round 2 Oh Muy lindo Cross up Lo pone en la esquina Y a ver si puede hacer El imploqueable Muy bien Mejor aún Muy lindo La billetera de los chilenos respira Muy buenas peleas Gana Moisés 5-4 Otra vez hasta la última Moisés que no quiso ver Toda la semana Para que no lo downloaden A bloquear mi amor Mi héroe es La gran bestia Vamos a bloquear mi amor Mi héroe es La gran bestia ¿Cómo se llamaban? ¿Refloid? Pedrito Rock En la plata Están indignados Oh Buenísimo ¿Alguno quiere castigar? ¿Coyo quiere castigar? Bueno ¿En la plata ¡No! ¡La plata Estén Buenísimo Buenísimo ¡No! 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 Buenísimo ¿Abrói 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 Bató ¿Abrói Hola, 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 1, 2, 3, probando, probando, probando mi amor, Porti, probando mi amor, Porti, probando los botones, Porti, probando el humano, nos encargamos del stream. ¿Anda esto? Parece que sí, parece que sí. ¿A quién tenemos, señor Choi? Vamos para Liga contra Pedrito Rock. Contra Pedrito Rock. Vamos a ver qué nos depara el futuro, señor. Vamos acá, saludos desde Chile, po. La gente matándose, tantos gritos. No escucho lo que digo. Huracanes de insultos. ¿Quién es quién? Combo tropeados. Niga es el 1. Niga es el 1. Pedrito Rock. Honestidad pura. No va contra el señor Repardo. Vamos a ver, reboleamos. Rebolea, tenemos Plasma. Plasma por el otro lado, confirma el hombre cohete. Vamos a ver. Buscó el sac, adivinó. Acá Pedrito, Pedrito Rock. Bueno, la de recién no, porque la dropeó, pero bueno, puede pasar. Vamos a ver, presiona Logan. El hombre de Adamantium. ¿Qué puede ser? Va a matar. Lo mata. Lo mata, lo malo tranquilo. Sale el reportero de la CBS, pero el hombre de Adamantium confirma igual. Las voy a contar, ahora las cuento, hey. Vamos a contar. Vamos a ver. Vuelve, vuelve a leer. ¿Te salió la hueva por el hoyo? Oh, lo de level 3 empieza a ser una amenaza. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el hombre del brazo biónico. Contra Víctor, la doctora. Busca pescar ahí. Rebolea a Rachito. Sale ella. Busca distancia. Busca pensar. Va a ser bien pillero. Ah, bebé. Cuidado, bebé. Un juego de chipeo. Un juego de chipeo, bebé. Esto, esto es. Esto me mata los ojos. Ahí está, por fin. No puedo, no puedo. Disculpas a los espectadores. Como cuando una novia le dice que no. Ahí está. Ahí va. Si nada sale mal acá el hombre del brazo. Uh, tú. Oh. Esto es lo lindo del Marvel, señores. Esto es lo lindo del Marvel. Oh, oh. Que las peras tiritando, bro. Especial, tío. Apa. La sigue, la sigue. La sigue. Uy, nada. Bueno, bueno. No importa. Está todo planeado, boludo. Un reset. Chilean reset. Dos jugadores chilenos, por cierto. Con L. Averigüenme. Lorca. ¿Son los dos chilenos estos players? No. ¿Tienes? ¿Sabés de qué Python? Liga de Perú. Pedro. Liga chileno. Y Pedrito. Pedrito, no sabemos. Perúano. Perfecto. Pedrito no está desbloqueado todavía la nacionalidad. A ver si me informan que es peruano. Nada, Fede. Vamos a ver. 10 segundos. Víctor contra Víctor. Se come la Genki Dama. Para Niga. 1-0 para Niga tenemos. Aprendiendo. Guarda la nave nodriza del stream. Segundo más. Vamos a contar cuantas golpes. Dale, dale. ¿Vos quieren este gato? ¿Es Gato Tier? 1-0. 2-0. Si pega no es random. 3-0. Cierreza, confirma. 4-0. 5-0. 5-0. Vamos. Hace la simple. No, ¿por qué? ¿Por qué tan necesidad, boludo? Pero mata a Alo, boludo. Eslogan. Tira ahí. Opa. Él irá, pero no va. Confirmando. Saca a la Doctora. Llegaste. Confirma. La puta del leo gordo. La puta del leo gordo. Vamos a ver. Está buscando para levelear a la jugula. Changuito. Botones. Hombre cuete. Ahí cuando cae el hombre cuete empiezan a mallar. Ah, voy a decir, mataba la garganta. Bionic. Esfera de electrones. Otro grab de Nova. Dolphin Kick número 9. El grab cuenta como Dolphin Kick. Por favor, Sefi, que lo odio. Una Sefi, que lo odio, tío. Confirma el hombre cuete. Díganle a Sefi, que lo odio. Que lo odio. Eh, Sefi, Gabo Mena, 26, te odia. No creo que... Pará, pará. Gabo... Esa fue otra dos. Gabo Mena, Sefi está acá. ¿Cuánto? Pará, ¿quién ganó? Nova de nuevo. Sí, obviamente. Vamos a ver. Escucho tanto huevón de fondo que se me está quemando el cerebro. Vamos a ver, no sé qué es la... Todo. Tenemos X, infinito. Los amigos de Argentina nos están escuchando que a las 10 de la noche cerraron los restaurantes acá. Y a las 10 de la noche cerraron los restaurantes acá hay. Y a las 10 la cadena de comida rápida. Es todo tan raro. Es un barrer que en 10 y 4 ni no puedes entrar. además queremos contar la gente cuando vas a cruzar la calle en vez de querer pisar te paran y te dejan pasar es muy raro hoy anduvimos recorriendo un poquito santiago tuvimos la experiencia del metro no era pico como sería ahora pico no es ahora ahora punta pico significa otra cosa que pico es por hoja ahora punta nos fumamos el metro veníamos todo abrazado demostrando la unión que hay en el mundo el amor vamos a volver al match digamos que hasta ahora no vimos a frank levelear una vez un level 4 un level 5 vimos muchas dolphin y revoleo de gancho por todos lados chipeo gancho me llama la atención acá en chile vi muchos suspensos de la tierra nativa de el cáncer voy boludo yo lo voy contra suel argentina El ultimo match El Cholo Kumpo Tenemos Rando Dios me esta dando, estoy teniendo convulsiones con Doom boludo La Gigi con triángulo por todos lados Vamos a ver, si no le tirita la pera boludo No se le enfría el pecho Si la polola no le esta saliendo con otro Perú tiene infinito Vale boludo estos match Te queman la vista, te matan a tus familiares boludo Cosa 1 Cosa 1 Pedro Suma 1 con otro ¿A cuanto estamos jugando? A 5 Vamos a ver Lo que me llama la atencion que no utiliza este nova Abajo el triángulo boludo Ahí lo trae con Spencer Vamos a ver Un infinito Pistola Oh no no, ahi esta Aguante hacer las cosas simples Como me gusta esto boludo Lo importante es matar Cuando la gente entienda que lo importante es matar Va a ganar mucho mas torneo El Gato tendria que estar mirando Eh Invocamos a Gato boludo Vamos a tirar Shook su invocacion Me toco el pecho Aprieto un hielo No mentira Gato te queremos Uy Happy Vero Engancha reportero Reo pega Tranquilo tio Le revolea la galletita Frank Revolea a un muerto un fiambre Revolea a un Nisman boludo Andas aca junto a los argentinos Sacasados Oh oh Con que no me entiendo Vamos a ver oh Oh te mereces perder La Keiga Uy tenemos un Keiga boludo Ah concha a tu madre No me estas jodiendo Hola 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 Vaque 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 ¿Nos escuchas? Son dos pelotudos Vaque Vaque alame Vaque Bueno a ver Tanto macho Vaio negar Vaio negar Osea que estuvimos diciendo boludeces como 4 machis y no se escucho nada No se no escucho el pibe El otro nos habia escuchado El otro nos habia escuchado